Miren, ser policía en México no es una tarea sencilla, y mucho menos cuando se es mujer. El enemigo está en las propias filas. La organización Causa en Común reveló que 7 de cada 10 mujeres policías han sufrido violencia de género cuando estuvieron en la academia y 4 de cada 10 han presenciado o sido víctimas de discriminación durante su estancia en la corporación. De esta, solo el 17% ha denunciado. El estudio Ser Mujer Policía en México también arrojó que 68% recibió piropos ofensivos o comentarios lascivos. 18% solicitudes o insinuaciones sexuales, 9% mensajes, fotos o comentarios con insinuaciones y o insultos, 5% manoseos, arrimones o tocamientos sin su consentimiento y 1% intento de violación. Entre las causas, las que no existen denuncias, o sea, ¿por qué no denuncian? Es porque es parte de la vida en la policía, según ellas mismas dicen. Hay mucha desconfianza por temor a represalias o que no se castigue a los culpables. Pero mire, no solo en la policía se da esta problemática, en la Cámara de Diputados también. La legisladora del PES, Olga Patricia Sosa, reveló que actualmente existen 11 denuncias por acoso sexual en la Cámara Baja, 8 en el área médica y 13 en la administrativa. Aclaró que los involucrados en las denuncias no son altos funcionarios, sino personal que está en el nivel medio. ...y exaltar su papel...